Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Abu Dhabi 2016 de Fórmula 1 Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi, la última fecha de toda esta temporada 2016 de Fórmula 1 Como sabemos, ya no queda nada para que esta temporada 2016 la Fórmula 1 se acabe Se disputará en el circuito de Jazz Marina, en los Emiratos Árabes Unidos, en la isla Jazz, una isla que está cerca de Abu Dhabi Y por eso se llama así, Gran Premio de Abu Dhabi Y además, es conocido por ser un circuito que se corre entre el atardecer y la noche Ya que cuando cae la noche en este circuito ya se está disputando este Gran Premio Y bueno, espero que sea un muy interesante Gran Premio Y espero una buena lucha entre los Mercedes de Rosberg y Hamilton Me gustaría que Rosberg fuera el campeón este año Sabiendo que él fue muy amigo de Schumacher Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video Adiós, Camifuera, chao Adiós, Camifuera, chao